La actriz suele compartir en su Instagram fotografías de ella en la playa, y ahora le tocó el turno a las costas de Dubrovnik, en Croacia, donde se tomó varias imágenes luciendo su figura, olvidar es un construir un recuerdo sobre lo ya vivida, escribió en la Primera de dos publicaciones, donde se le ve portando un top azul, un pequeño short de mezclilla y una camisa blanca abierta, posando sobre la playa rocosa, es tan importante saber nadar, como entender que el mundo no es el mar en el que navegas Es el barco en el que estás subido, escribió en la segunda fotografía, donde se le puede ver recostada boca abajo sobre la arena topless, ambas publicaciones rebasan ya los 100.000 me gusta con la última ya en la marca de los 200.000